Como estruendo de viento recio Del cielo sopla algo que llena este lugar Aquí estamos juntos Dispuestos a recibir el viento recio del Espíritu de Dios Lo principal son otras cosas Sabes, yo únicamente quiero compartir contigo Hay una palabra en Proverbios 4.23 que dice la palabra de Dios Dice así, dice sobre toda cosa guardada Dice guarda tu corazón, dice porque de él mana la vida Es interesante que la palabra de Dios Nos exhorta a nosotros guardar nuestro corazón ¿Cuántos de nosotros no hemos visto personas Que les falta un pie? Sobreviven como si nada Les falta un brazo, sobreviven como si nada Aún les faltan las dos piernas, sobreviven como si nada Les falta un riñón, pueden sobrevivir Les falta un pulmón, pueden sobrevivir Pero cuando el Señor nos dice que sobre toda cosa guardemos el corazón Porque de él mana la vida Lo que nos está exhortando Dios a nosotros Jóvenes, quiero que pongan atención Van a ser cinco minutos nomás Es que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón De tantas y tantas cosas que se nos acercan en nuestra vida Oía una historia de una persona que se llama Robert Bernoni Esto ocurrió en Francia en 1989 Y me llamó mucho la atención Porque dice que este joven Sé que tenía 24 años Y dice que él entró para una tienda Para el banco, perdón Y dice que entró con una bolsa Y que dijo, ¿sabes qué? Le dijo a la cajera Traigo una bomba Necesito que me ponga cierta cantidad de dinero Pues lógicamente la persona esta Se puso nerviosa Y tú sabes que traen un botón Para aplastarle a la policía Total que se llevó dinero Pero al ratito llega la policía Y este joven al ir corriendo Al pasar unas 6, 7 cuadras Dice la historia que fue verídica Que lo agarraron los policías Y lo mataron Después de que este joven murió balaseado Dice que le dieron 12 balazos Porque murió Dice que cuando fueron A desarmar la bomba que él traía Dice que lo que venía en esa bolsa Eran dos perfumes Dice que los policías se les hacía raro Dice, oye como este joven vino con dos perfumes aquí Dice, a asustar a la persona que estaba en la caja Diciéndole que era un robo Y la gente se creyó, ¿verdad? Que era una bomba Pero la historia de esta cuenta Que como algo que huele tan bonito Algo que sirve para que te perfumes Para que la novia, la esposa te huela Para cuando te bañas Algo tan bonito Como puede servir para mal ¿Sabes una cosa? Así la palabra de Dios nos dice Que cuando nosotros debemos de guardar nuestro corazón Hay muchas cosas que el diablo En veces nos presenta como buenas ¿Y de qué te estoy hablando? A lo mejor puede ser la pornografía A lo mejor puede ser la droga Se invitan jóvenes para una fiesta Y ves que por ahí el party está bien chido Pero ¿sabes qué? Y salen dos, tres muchachas por ahí Mira que vente, que vamos Que un cigarrito, que de droga Que cocaína, que lo que sea Hay cosas que se te presentan a tu vida Que aparecen tan bonitas Pero que su finalidad Que su fin viene siendo muerte Fue lo que pasó con Robert Bernoni Algo que olía tan bonito Algo que servía para algo tan bueno Fue utilizado para algo tan malo Así el diablo Es el enemigo, dice su palabra Que el diablo es el enemigo de nuestras almas Dice que él es el acusador De día y de noche Él cualquier cosita que tú haces mal Él está diciéndole a Dios Mira, así como lo hacía con Job Mira Es tu hijo y mira lo que está Mira lo que está viendo por teléfono Mira, es tu hijo Y mira lo que está tomando Es tu hijo Él dice que él es el acusador De día y de noche Yo te exhorto joven Yo también fui joven Yo pasé por muchos problemas Tentaciones y todo Pero yo he entendido Que cuando tu corazón Que verdaderamente Lo tienes cerca de Dios Todo lo demás va a fluir bien Por eso dice la palabra de Dios Que guardes tu corazón Cuando tú tienes guardado tu corazón Automáticamente tienes guardada tu mente Tienes guardado tu espíritu Tienes guardado tu alma Y todo te empieza a ir bien en tu camino No dejes que esas cosas Que parecen muy bonitas Acaben con tu vida No dejes que esas cosas Que los jóvenes te ponen Las muchachas Las tentaciones Yo no sé En la escuela Tus amigos Aún en veces te hacen bullying Este ya se hizo cristiano Se me hace que es jodillo Y se me hace que eso No, no, no No dejes esas cosas Lo principal Es que tu corazón Estés cerca de Dios Que tu corazón Estés cerca de Dios No dejes que esas cosas Que se ven muy bonitas Acaben con tu vida O acaben con tu alma Ok Este es el único consejo Que te quiero dar Yo quiero que oremos ¿Por qué no me acompañas? ¿Por qué no te pones de pie? Y vamos dando gracias a Dios Gracias a Dios Que podemos tener palabra Después de cada partido Podemos tener una enseñanza Breve o algo Pero que te lleves algo Para tu corazón Gracias Señor Te damos por este tiempo Que nos has dado Padre Enseñanos a guardar Nuestro corazón Padre Enseñanos a guardar Nuestra mente Nuestra alma Nuestro espíritu Señor en ti Padre Que aún cosas Que aparentemente Se ven bonitas Señor Como pornografía Droga Dinero Cosas que se ven tan bonitas Señor Puedan acabar con nuestra vida Señor Que nuestra mente Siempre esté puesta en ti Señor Que tu seas nuestra prioridad Señor Que tu seas nuestro número uno Señor Ayúdanos Señor A hacer las cosas Como a ti te agradan Padre Bendice al equipo de Monte Ore Bendice al equipo de Roca Fuerte Y sigue bendiciendo esta liga Señor En el nombre de Jesús Te damos las gracias Por esta tarde Señor Amén Dios los bendiga jóvenes Y yo me espero ansiosamente volverá otra vez volverá otra vez el reino hará justicia